hola cómo están como pueden ver el título de este vídeo hoy veremos cociendo una calabaza en dulce sin más que decir comencemos miren aquí como pueden ver ya escogí la calabaza este aquí trato de partirla que es algo que me cuesta trabajo este porque su cáscara de esta calabaza es muy dura entonces me ayudo de un martillo para golpearla y abrirla y como pueden ver ya la abrí estoy sacando la parte de adentro aquí le llamamos le conocemos como tripitas y semillas este yo se las estoy sacando para hay gente que las cose con todo y esto verdad pero aquí donde yo vivo pues no esto lo usamos para otra cosa las semillas este podemos usar como para pipián miren hay gente que para para guardar semillas como para sembrar las de un año para otro las guarda con toda la tripita sucias o sea no las lava así como les muestro ahorita yo este como las quiero para un pipián ven le voy a dejar algo de tripita no le voy a retirar todas 100% la tripita ven si pueden ver este estas son las semillas que les digo que la gente que cuando va a sembrar las guarda con todo y eso para sembrar las yo como pienso hacer yo creo un pipián con ellas este yo creo que si las voy a secar aquí como pueden ver este es el proceso que hago para picarla la pico en pedacitos pues más chiquitos que uno se los pueda comer verdad este no va a coser media calabazota este la trato de hacer unos pasos pues piezas que uno se coma así que se puede arrimar un platito más pequeñas si ven la cascara es lo duro aquí ya la terminé de picarla no está muy pareja que digamos verdad o sea no no tiene que estar estéticamente muy igual porque pues no se puede este pero miren aquí como pueden ver la voy a dejar en remojo este la voy a dejar que serán unas dos horas en remojo este aquí me ayudó con un este tenedor a picarle para que se le meta más el dulce le pico por todos los lados por arriba y la primera capa de abajo la acomodo toda la cascarita para abajo este y la parte de arriba así para que agarre mejor el dulce ven así la acomodo este yo tengo la idea de que pues picándole poquito se le mete un poquito más el dulce eso es el gusto de cada quien la última capa es boca abajo pero ahorita se las tengo arriba para que vean aquí como pueden ver hay dos procesos miren el que gusten ustedes puede ser de las dos formas el piloncillo agregado directamente o sea piloncillo o ponerlo a derretir este en la canela de cuenta que yo hago una agüita como con canela la pongo como las mismas horas que pongo en remojo como dos o tres horas que pongo en remojo la calabaza también pongo en remojo la canela y pongo unos piloncillos miren aquí como pueden ver para que vayan agarrando un saborcito de las dos formas se puede cuando tú agregas el piloncillo y empiezo a hervir se deshace es lo mismo pero pues acá en la canalita también me gusta es ideas puede ser de los dos procesos bastante piloncillo bueno a mí me gusta la calabaza con piloncillo entonces generoso el piloncillo aquí como pueden ver le tengo que echar mucho piloncillo le termino echando mucho piloncillo a mí me gusta con mucho piloncillo este es el gusto de cada quien yo le puse que será como pasadito medio kilo de cada de piloncillo una calabaza de como dos kilos y como pueden ver la tape aquí ya empieza a hervir si pueden ver y trato de voltear la calabaza con la cascarita para abajo aquí ya está irá en su mero punto aquí ya después de unas tres horas de hervir lentamente aquí ya saco para probar ya está bien ir en cuando se empieza a despegar la calabacita que el dulce le ha llegado hasta abajo ya está bien el punto miren ahí está aquí tienen su calabaza sencillo de coser al lobo trabajoso fue partirla bueno sin más que decirlo